buenas como no va bien espero estoy diciendo bien y en este caso voy a contarles de algo que encontré que estaba revisando o sea estaba en mi celular y tengo notificaciones de algunas noticias bien en este caso la noticia ha salido en hardzone bien de una consola una supuesta consola híbrida que habría en el mercado bien que se llama la consola en sí mismo se llama su board su board zeta plus bien y vamos a ver un poquito las características y a mí me parece particularmente que le está dando estando a mucha prensa algo que no vale la pena pero vamos a ver la su board zeta es un evidente consola y pc que incluye un cpu ryzen y una gpu vega y aquí nos dice más o menos es un procesador de 4 cores y 8 hilos a 3 gbhz con boost tendría una gráfica vega con una frecuencia de 1300 y 8 gbhz de 5 y bueno en este caso contaría con una un disco de las 128 gbhz de ssd y una tiraba y un terabyte de hd como almacenamiento secundario todo apoyado y dirigido por windows 10 el lot enterprise como sistema operativo el rendimiento mostrarles el rendimiento ha mostrado la situación muy cerca de una rx 480 y vamos a ver vamos a ver un procesador de cuatro hilos ocho núcleos o sea cuatro núcleos ocho hilos a 3.0 a 3.0 más o menos con boost es un apu bien o sea es un las consolas actuales tienen apus pero de generación anterior bien en el caso de la playstation 4 la normal y la pro y la xbox la normal y la x llevan un apus de de séptima generación bien apus de fm 2 plus bien o sea que era un ni siquiera fm 2 plus sino que es similar a un fm 2 plus pero un poquito mejor bien no sean lo interesante o sea es o sea es que en escritorio no teníamos apus tan grandes como los que se tenían consolas bien 78 90 o es un 78 90 que en su momento era lo máximo que habían en en apu en sobremesa no tenían eran eran más chicos que un que una pude un apu shower pero vamos a menos bueno entonces vamos a ver a qué equivaldría o que más o menos lo que estamos viendo bien tendríamos el reyzen 5 2400 g que es un procesador de cuatro núcleos ocho hilos y base de reloj va a 3.6 entonces y además esto ya trae trae una vega 11 bien era una una gráfica enterada de a 11 bien estamos hablando de que lo que tendríamos en este caso lo tenemos en ese apu seguramente o sea en esta consola seguramente es un raíz en 5 under clock no sea que el servicio under clock se le bajó de 3.6 a 3.0 para que consumiera menos recursos bien para que no gastara menos gastar a menos y lo que es una gráfica es si es similar a una 480 rendimiento seguramente tienen ya le digo lo poquito le sacaron en este caso el rendimiento al procesador si lo pusieron a la gráfica bien porque lo que es un reyzen 5 bien o sea en este caso un reyzen 2400 g tiene un rendimiento similar a una 1050 más o menos una 1050 950 1050 1050 bien y la 1050 está muy lejos de ser una 480 no estás sería una 451 sería una 460 bien entonces en este caso lo que tenemos en ese híbrido que supuestamente híbrido entre consola y y pc en realidad es eso es un reyzen 5 una versión custom de un reyzen 5 entonces que supuestamente esa consola corre juegos a 60 frames y vale unos 660 dólares lo cual me parece muchísimo bien estamos hablando de que es un reyzen es un procesador de si tiene un reyzen 5 como yo le digo que es un reyzen 2400 g no es un reyzen muy caro estamos hablando en procesador de nos hacer un ensamble con ese proceso con ese hacer un ensamble decente con esa con ese con ese procesador estaría en torno a 400 dólares más o menos 400 500 dólares más o menos acá acá en uruguay creo que un poco más de hecho un poco más pero incluso poniéndole el disco híbrido que el disco lo que tiene ahí el 528 gigas de de estado sólido no a mí me parece muy caro como 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 máquina de pase muy cara bien más y más que nada tenemos en cuenta que yo estoy haciendo un cálculo de esto me vale comprando yo los componentes bien en el caso de una como sola no compran el precio los componentes a presión de minorista bien yo tenía comprando para que yo lo compre activo a pasar por muchas manos antes bien no sé que sea mi se procesó ahora a mí me vale 150 dólares más o menos que lo que vale acá el reyzen 5 ese creo que pongan de 200 dólares el solo el procesador si a mí esa 200 dólares el procesador acá en uruguay supongo yo que al fabricante en china le debe salir se lo compra si se lo compra directamente a md no le debe ser los 100 dólares en salir 50 dólares 60 dólares bien entonces que me digas que sí ok tiene el rendimiento de una 480 pero recordemos que la 480 no es una 580 bien o sea tendríamos menos que rendimiento tendríamos un rendimiento similar a 1050 te hicimos el caso porque la 480 tiene un rendimiento un poquito por debajo de la 1060 bien un poquito por debajo de la 1060 la que sería que parables y ahora 1060 es una 580 bien que es la versión nueva de la 480 si tiene un rendimiento similar a una 480 estamos hablando de que no es una gráfica que no soportarían 1080p a todos los juegos bien entonces no cambiaría mucho no no cambiaría mucho con respecto a lo que ya tenemos ahora bien estamos hablando de qué de hecho el rendimiento gráfico seguramente sería equiparable a una xbox one realmente una xbox one x la nueva bien más o menos dicho un poquito quizás un poquito más bien pero recordemos que a día de hoy las consolas actuales tienen procesadores de 8 núcleos bien que son los apuestos yo le digo que van a 2.3 2.1 y 2.3 o sea que realmente la diferencia de gráficos yo no creo que no es no va a ser demasiado bien más teniendo en cuenta que en este caso sí la única ventaja que yo le veo particularmente a esta a esta configuración con respecto a las consolas actuales es que esta configuración seguramente al tener un ssd algunos juegos van a correr más rápido van a tener menos menos tiempo de carga y van a dar un poco mejores no pero detalles que si lo hacen eso no ese creo yo creo que es la única ventaja de tendría pero a mí yo lo que veo simplemente eso es alguien no sé yo digo se podría hacer un una supuesta consola híbrida como es esto bien una consola para jugar una consola un consola killer seamos al caso que es una consola una por una pc chiquita compacta con si por ese precio de hecho podría hacerte una muy buena consola bien de hecho parece precios realmente puede ser un raíz en tres estamos hablando de casi 800 dólares vale la pc es esa pc supuestamente va a ser que 800 dólares no entonces acá podemos hacer una pc muy importante muy chiquita una pc de escritorio con un ambiente muy pequeño con un gabinete itx o mini itx ponerla a 1050 de game por ejemplo un raíz en 3 2200 g y una un es un ssd de 128 gb como estaba ahí y eso sería unos en torno de los 500 dólares más o menos y tendríamos más o menos el mismo rendimiento que tenemos a día de hoy en una consola actual bien entonces yo no entiendo a qué se refiere con incluso se dicen no me dice que vaya a usar o sea usa windows 10 por lo tanto seguramente la parte híbrida que supuestamente dicen que es como consola deben usar steam no porque en ningún momento me dice que utilicen o alguna capa de personalización de xbox one no me lo dicen o que es o que use alguna emulación o que utilice no sé algo de sony que pueda correr juegos de precisión 4 no yo lo que me dice es windows 10 entonces seguramente por ese mismo precio se puede hacer una consola de sobremesa con una pc se puede hacer una especie de consola de sobremesa con un mando de xbox 360 o un mando de playstation 4 lo que tú quieres y podrías conectarlo por la conexión hme conectar una pc no entonces hacer una computadora muy portal una computadora por muy compacta bien un formato y un formato y tx bien mini tx y usarla como una consola realmente no se instalando el steam básicamente lo sea instalamos un steam estima este este mismo es o directamente windows 10 con con steam que se prenda por defecto y tendrías un híbrido seamos acaso esto es una pc que podría correr que podrías usarla como consola al fin y al cabo no y se controlaría en este caso se manejaría con un mando entonces a mí me parece de hecho me parece muy caro si es eso realmente a mí me parece muy caro yo digo yo se podría se podría hacer algo parecido por mucho menos dinero y por menos dinero acá en uruguay esa es la peor parte aquí en uruguay podríamos hacer por 800 dólares que lo que vale esa máquina podríamos hacer algo incluso mejor porque tendríamos una 1050 de ahí y no sé no sé a mí me parece muy caro si acá en uruguay se puede hacer ese ensamble por 600 dólares más o menos imagínense lo que se podría hacer en eeuu o en este caso en china para ese mismo dinero se puede hacer un ensamble en condiciones bien bueno poca cosa más que agregar así nos vemos en la próxima hasta luego chau